Cuando de pequeño completabas el álbum de cartas de Pokémon, un éxito Pero a los dos meses sacas unas nuevas cartas y otro álbum Mamá, ya le eché suavitel al arroz ¿De qué estás hablando, Alan? ¿Y por qué, verga, le echaste suavitel? Para que quede suave como el amor de mamá Para el examen de mañana traigo una caja de cartón ¿Para qué, profe? Mañana les digo Unos momentos después Que Dios se apiade de nosotros ¿Qué siente? ¿De qué me perdí? Esperen ¿Es una broma punk? ¿Excuse me? No soy un hombre de plegarias Pero si estás en el cielo, sálvame por favor, Superman ¡Alguna! ¿Cuén tu amigo el vegano se muerde la lengua? Permitiste que ese Lord Oscuro te manipulara hasta que... Hasta que te convertiste en aquello que juraste destruir ¿Cree que asuste a los niños? ¿Qué? A los niños Les va a dar pesadillos a los padres Mientras tanto, en una entrevista Mano a mano Imbécil, te crees muy gracioso No sé quién es más... Si el que escribió el texto O el que puso el vaso de agua ¿De qué estás hablando, Alan? Alan Malia Noticia Las relaciones tóxicas te hacen más inteligente La mitosis es el proceso de reproducción de una célula mediante la división En efecto, tu afirmación es aceptable Aunque bastante breve Parece que te falta golpearte de más de esta noche Chao Guas, guas, por cada cosa estúpida que vea Pondré un peso en este bote de mayonesa Estás bien, pendejo Bien, pendejo Cuando te entiras que el que doblará a Mufasa es argentino Che, sí, ma Cuando te tiras de guache Sentencia número uno No, bueno, ya, perdón, Martín Bájale de huevos, wey, bájale, bájale de hue... La maestra me pidió 50 planas Pero solo tengo unos a mí Spider-Man, héroe y comediante Que divertido es ese hijo de perra Noticias noticiosas que se noticean para noticiar algo bien noticiado Ah, noticioso Noticias Joven se disfraza de Spider-Man Para pedirle a su amiga que sea su novia Y ella acepta El poder está en el traje Buen, conoces a una woman que no necesita maquillaje para verse bonita Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Noticias noticiosas de último minuto Noticia Joven de Sinaloa desaparece en Navidad Y aparece detenida en Japón ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo pinche Pablo? Le pidieron un trabajo final Entrega memes y lo aprueban Mi manera es la manera de los dioses Stacy Suárez Millonaria Guapa Exitosa Carismática Morena Ojos claros Así es reana Yo soy Stacy Ah, qué cómico Qué cómico Qué cómico Aquí pensando en por qué te envié ese último mensaje Si ya me habías dejado en visto Estás bien pendejo Bien pendejo Tienes a otra, ¿verdad? Cerdón degenerado A veces no te aguanto ni a ti ¿Y piensas que voy a tener a otra? ¿Fuascuad? Estás mal pelada La verdad, las cosas como son Tu celular, viéndote cuando se lo está llevando el asaltante Adiós, webi Ya has de estar con la otra Es un cerdo degenerado ¿Cuál otra? Tú eres la otra Amo cuando mis sobrinitos me hacen preguntas de matemáticas Porque como están en segundo grado Me preguntan cuánto es 5 más 2 Y me siento inteligente de saber que es 52 Es otra señal de que su hijo es un pendejo Mátelo Antes de que se reproduzca Hágale un bien al asociado ¿Cree que asuste a los niños? Bien, 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 bien Ya ¡Vuelto! A los niños Les va a dar pesadillas a los padres Señor Calamardo Venga a ver No manches Amigos Si van a comprar mayonesa Por favor compren de este tipo Así evitaremos el maltrato a los animales Y disminuiremos el impacto de las empresas de explotación animal Vegana Libre de colesterol Que agradable sujito Claro Claro Pechico Salvemos a los animales Díganle no ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Cuando eres ateo Y en clase de religión Escribes Dios con D minúscula Es un demente Jamás digas que no vales nada Es el reto final Es el reto suicida Recuerda que tu riñón Vale 40 años Abran paso a un par de emprendedores Cuando eres el que tiene puro memes robados Perfecto Y te roban uno Oh me han robado Vaya Entonces así se siente Buen se viene la tercera guerra mundial Y Perú Revive a Machacote Esto se va a poner feo chido Él es uno de los legendarios Oh my god Sus servilletas de nalga Mi señor Noticia Este grupo de veganos Pasea lechugas En lugar de perros Look at his lips Insensatos Alteraron el orden natural de las cosas Aquí pez vendiendo helado Magna para tu consumo y adicción bebé Aguanta Yo te conozco Helados Hitler Pero que es esto Significa Peligo Cuando tenga 18 Haré lo que quiera Al fin seré libre Mi mamá A mí todos me la pelan A mí todos me la pelan Toma la papa Toma la papa No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? Cuando tu jefe es herrero Es sublime Dice mi psicólogo Que sentir que algo malo va a pasar Se llama ansiedad Y no sentido harán No Y es verdad lo que me está diciendo Prefiero morirme Paso 1 Agarra su cintura Paso 2 Acércala a ti Paso 3 Agárrala en tus brazos Wow, qué magia Qué talento de este chavo Paso 4 Noticia Toda la familia practica taekwondo Y le dieron una paliza al ladrón Que entró a robar a su casa Estás acabado Con un perro te ladra But, así te das cuenta que sigue crudo Susto tal good Es que sí entendí la referencia ¡Suscríbete al canal!